Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya habíamos hablado entonces de este miembro superior. Vamos a ver de que ahora lo que nosotros tenemos que ver es algunos otros detalles de lo que son los compartimentos estos. Por ejemplo, en el antebrazo, sí, nosotros tenemos radio y cúbito, que son dos huesos bien diferenciados y que, como habíamos hablado, dividen un compartimento muscular, ¿no es cierto?, el compartimento anterior del compartimento posterior. Ahora tenemos que saber qué es lo que divide a este compartimento. Ahí tenemos el tabique intermuscular lateral, ¿no?, que va desde el borde anterior del radio hasta la fascia profunda. Tenemos una membrana interósea que va a ir entre radio y cúbito. Y luego tenemos la inserción de la fascia profunda en el interior del cúbito. Eso entonces permite que dividamos o se pueda dividir a este compartimento en anterior y en posterior, ¿no?, algo que es bastante importante. Bien, dentro de los huesos tenemos acá al radio. El radio es un hueso largo. Al ser un hueso largo, también entonces un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, ¿no?, uno proximal y uno distal. Si nosotros hiciéramos un corte, si un corte, acá por ejemplo, si hiciéramos un corte transversal, podríamos ver que el radio tiene tres bordes y tres superficies, tres caras, ¿sí? La cara anterior, esta de acá, va a ser directamente la cara medial del hueso del radio. El borde posterior, por el contrario, se va a ver solamente en el tercio medio. Y luego vamos a tener un último borde que es el que lo va a comunicar con el cúbito, ¿sí? Y es el que se va a insertar la membrana interósea, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta de examen, cuando se les pregunte cuántos y cuáles son los bordes del radio. Entonces, ustedes tienen que decir, tienen un borde anterior que está en la cara medial, un borde posterior en el tercio medio y un borde interóseo, donde se va a insertar la membrana interósea. Y entonces, vamos a tener, por lo tanto, sus caras, ¿no? La cara posterior, que es donde va a ver el tubérculo dorsal, y en la cara lateral, se va a prolongar y va a dar origen a un apófisis. Les voy a marcar acá. Esta apófisis, la voy a poner de color rojo, ¿sí? O sea, viene y luego se va a proyectar y va a dar origen a esto, miren. Esta estructura que entonces está sobresaliendo, ¿sí? Es lo que se conoce como apófisis estiloides, ¿sí? Apófisis estiloides de radio. Es muy importante porque se va a articular con lo que es la muñeca, ¿sí? Este extremo distal ahora tiene dos carillas, si nosotros vemos, miren, acá les voy a marcar. Una y al lado, otra. Tiene dos carillas articulares. Estas dos carillas articulares sirven para articularse, y esto es pregunta de examen, con el escafoides, uno, y con el semilunar. Entonces, tenemos esas dos carillas, bien diferenciadas, muy importantes. Luego, el cuerpo del cúbito, el hueso del lado contrario, es triangular en su sección transversal y también, miren, ahí lo que está marcado en cuadrado, ¿no? Como si hubiéramos hecho un corte transversal. Por lo tanto, también tiene tres bordes, tres caras. El borde anterior es liso, redondeado. En cambio, el borde posterior es más afilado y se puede palpar, ¿no? Nosotros podemos tocar en el cúbito. En la parte posterior de la mano, si ustedes tocan esa parte del hueso que pueden tocar, ese es el borde posterior. En la línea media, es el borde anterior que no se puede tocar, está el borde interóseo, donde se inserta la membrana interósea, igual que pasaba en el hueso del radio. Entonces, es una forma de darse cuenta cuál es el borde anterior, cuál es el borde posterior y cuál es el borde interóseo. La superficie anterior es lisa, excepto en la parte proximal, donde va a haber una especie de tuberosidad que sirve de inserción para el músculo pronador cuadrado, ¿sí? Lo vamos a ver en su momento. Los músculos del compartimento anterior, ¿sí? Todos son flexores, por eso también se llama el compartimento flexor. Y acá vamos a tener tres planos. O sea, vamos a tener un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y en cada uno de estos planos vamos a tener grupos musculares, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo. Bien. Entonces, normalmente todos estos músculos del compartimento anterior, ¿sí? Se asocian con los movimientos de la articulación de la muñeca, ¿no? Pronación, supinación, la flexión de los dedos, incluso del pulgar, ¿no? Entonces, son movimientos bastante característicos que se dan en este punto. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar con los músculos, ¿sí? El plano superficial, ¿sí? El plano superficial, el más externo que está inmediatamente debajo de la piel, va a tener entre esos músculos primero al flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo, ¿sí? Se origina, esas son preguntas de examen. En su examen se les va a preguntar, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la inserción de tal músculo? Entonces, tienen que saber. Es mucho mejor y eso les voy a pedir de tarea, ¿no? Para mañana, si no esto va a ser para directamente para el día lunes de la próxima semana. Me van a hacer una tablita, ¿sí? Una tabla, donde me van a anotar brazo, compartimento anterior, compartimento posterior. Ahí también van a, ustedes van a poner el nombre del músculo. Supongamos, como en este caso, flexor cubital del carpo, ¿sí? Después van a poner su origen, van a poner su inserción, su inervación y su función. Entonces, van a poner ahí, flexor cubital del carpo. ¿Dónde se origina? En la cabeza humeral y en la cabeza cubital, ¿sí? O sea, tiene dos cabezas. Es un músculo de dos cabezas. ¿Dónde se origina? En el epicóndelo medial del húmero. Entonces, vamos a marcar aquí, vamos a dibujar. Vamos a poner de color amarillo para que se note bien. Acá, miren. Esta de acá va a ser su cabeza humeral, ¿no? En el epicóndelo medial del húmero. La cabeza cubital se origina acá, a este nivel. ¿Sí? Entonces, a nivel del olecranon y el borde posterior del cubito. Entonces, ¿qué pasa? El músculo desciende y finalmente se forma su tendón. Su tendón continúa bajando y va a llegar a un hueso que está establecido acá. Ese es el hueso pisiforme. E incluso de acá se subdivide su tendón y llega hasta lo que es el ligamento ciganchoso y pisimetacarpeano. ¿No? Porque es una extensión que del pisiforme hace el hueso ganchoso y es el hueso del carbo. Entonces, ahora miren. Este músculo va a estar inervado por el nervio cubital. ¿Sí? Nervio cubital. ¿Qué función tiene entonces este músculo? Este músculo flexiona y aduce la articulación de la muñeca. ¿No? Importantísimo. Bien. Así entonces. En su tabla me pone flexor cubital del carbo. Origen. Cabeza humeral. Tal lugar. Cabeza cubital. Tal lugar. ¿Dónde se inserta? En el pisiforme. Inervación. Por el nervio cubital. Función. Flexión y aducción de la muñeca. Listo. Así cortito. Tal como está. Como estábamos aprendiendo aquí en la diapositiva. ¿Sí? Así para su examen solamente estudian la tabla y ya no tienen que estudiar nada más. Siguiente músculo. Tenemos lo que es el músculo palmar largo. Este músculo palmar largo se origina en el epicondilo medial del húmero. ¿Sí? Es importante que nosotros reconozcamos el epicondilo medial. Se inserta en la poneurosis palmar de la mano. Está inervado por el nervio mediano. Y dentro de sus funciones más importantes está flexionada la muñeca. ¿Sí? Así también como la poneurosis palmar está insertada justo debajo de la piel de la mano. ¿No? Entonces, hace de que se estire, ¿no? Prácticamente todo lo que es la piel. Y esto permite que entonces resista las fuerzas de tracción que se dan sobre la piel. ¿No? Entonces, si nosotros nuevamente vamos a ver la mano. Entonces, esas fuerzas de tensión serán, por ejemplo, cuando tratamos de extenderlo con máximo los dedos. Evita que la piel se terce como para romperse. Si no, 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 más bien lo mantiene fijo a la parte profunda de la mano. ¿Sí? Bien. El flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo, ¿sí? Se origina en el epicondilo medial del húmero. Se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano. Está inervado por el nervio mediano y tiene como función flexionar y abducir la muñeca. Entonces, a ver, vamos a buscar. Son tres los músculos que hacen esto. Tenemos palmar largo, tenemos flexor radial del carpo y tenemos luego lo que es el pronador redondo. Ahora vamos a ir marcándolos acá para que nos sea más fácil identificarlos. Entonces, vamos a dibujar el color amarillo para que lo identifiquemos. Buscamos el epicondilo medial. Este es el epicondilo medial. Bien, ya está reconocido su origen. Se inserta en la poneurosis palmar de la mano, que es todo esto. Lo que estoy marcando de amarillo. Entonces, este músculo, miren, este, sobre lo que estoy marcando de amarillo, ese músculo va a ser el palmar largo. Sí, ese va a ser el palmar largo. Ya que si recuerdan lateralmente a este, tenemos este otro que ya lo hemos visto. ¿Cómo se llama ahora este músculo? ¿Se acuerdan? Este primer músculo, sí, es, déjame un segundo, aquí está. Es el flexor cubital del carpo. Miren, ahí está el flexor cubital del carpo. El que viene acá es entonces el palmar largo. Luego tenemos el flexor radial del carpo. El flexor radial del carpo se origina también en el epicondilo medial. Pero miren, ¿qué es lo que hace? Este músculo atraviesa hacia el radio. Y su tendón termina llegando a la base del segundo y tercer metacarpiano. Entonces, ya hemos visto tres músculos de este compartimento. ¿No? Bien. Entonces, luego tenemos al pronador redondo. El pronador redondo se origina, bueno, también va a tener dos cabezas. La cabeza humeral, acá se va a originar en el epicondilo medial. Y en la cresta sopracondilia de este lado. Luego, ¿qué sucede? Va a tener a este nivel la apófisis coronoides. Entonces, ahí también se origina. Y finalmente, si va a insertar, va a descender hasta acá. Y aquí va a ir una tuberosidad. Esa tuberosidad es específica para la inserción del pronador redondo. Entonces, miren, ya tenemos todo lo que es sus, los cuatro músculos que forman parte del compartimento superficial, los músculos flexores del antebrazo. ¿No? Y nervados, si se han dado cuenta, todos por el nervio medial. La función es lo que es diferente. En este caso, este músculo permite la pronación. Entonces, esos cuatro músculos, repito, son los que forman el compartimento superficial del compartimento anterior del antebrazo. Los repetimos. ¿Cuáles son? Tenemos primero el flexor cubital del carpo. Luego, tenemos el parmar largo. Luego, tenemos el flexor radial del carpo. Y finalmente, tenemos al pronador redondo. Tenemos entonces esos cuatro músculos. Pregunta sobre el prono superficial. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, entonces, continuamos. Pasamos a lo que es entonces el plano intermedio. Que, como su nombre indica, va a estar entre la superficial y la profunda. Esta capa intermedia va a tener dentro de sus músculos, primeramente, el flexor superficial de los dedos. ¿Dónde se origina? En la cabeza húmero cubital. ¿Sí? En el epicóndilo medial del húmero y el borde adyacente de la apófisis coronoides. Y la cabeza radial en la línea oblicua del radio. Entonces, vamos a marcar nuevamente sus orígenes. ¿Sí? Aquí está. Entonces, esta va a ser una primera cabeza. ¿Sí? Esta es la cabeza húmero cubital. Y esta de acá, que está sobre el radio, va a ser la cabeza radial. Entonces, de ahí el músculo saca sus dos vientres. Miren. Ahí están sus dos vientres. Y se van a unir mediante dos tendones. ¿Sí? Superficiales y dos profundos. Que son, en total, cuatro tendones. Que se van a subdividir. Miren, ya que estos tendones luego descienden. ¿Sí? Y entonces van a formar cuatro tendones para los cuatro dedos. ¿No? Para el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Sí? Y se insertan en las falanges medias. El dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. ¿Sí? Entonces, ese es el flexor superficial de los dedos. También inervado por el mediano. ¿Qué función tiene? Flexiona las articulaciones. Interfalángicas, así como las metacarpofalángicas. En otras palabras, flexiona los dedos. ¿Sí? Funciona los dedos. Para la próxima semana, vamos a aprender sobre esto ya de manera práctica. Así que, para la próxima semana, para el día lunes, procuren conseguir todos unas dos a tres patas de pollo. No piernas de pollo. Patas de pollo. ¿Sí? Vamos a abrir. Les voy a enseñar cómo montar una hoja de bisturí, cómo se manejan las pinzas, cómo se maneja la hoja de bisturí, para que entonces ustedes practiquen en sus casas. Y podamos ver cómo funcionan precisamente estos tendones, estos ligamentos. Eso lo vamos a hablar por el grupo de WhatsApp de después. Bien. Gigante músculo. El flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos va a estar por debajo del superficial. Y se va a utilizar la mitad medial anterior de la membrana interocea. Entonces, vamos a pintar nuevamente. Aquí está, ¿no? Esta es la parte principal. Y luego acá. No llega al radio como el flexor superficial, sino llega a la membrana interocea. Nada más. Entonces, este músculo va a continuar descendiendo y también se va a insertar a través de cuatro tendones. Estos cuatro tendones se insertan también en las falanges distales. El superficial era en las falanges medias. Estas son las falanges distales. Y nervado. Ahora miren, esta es pregunta de examen. La mitad lateral por el nervio mediano. La mitad medial por el cubital. ¿Sí? Su función también es flexionar las articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas y la muñeca. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos sus ya diferencias. Luego tenemos uno que va a ser específico para el pulgar y es el flexor largo del pulgar. Este músculo, el flexor largo del pulgar, es este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se origina? En la superficie anterior del radio y en la parte radial de la membrana interocea. Desciende a través de un solo tendón, miren, hasta llegar a la base de la falange distal del pulgar. No solamente, entonces, al dedo pulgar. Y nervado por el nervio mediano, flexiona la articulación interfalángica del pulgar. Puede flexionar la articulación metacarpofalángica, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos tres músculos del compartimento intermedio, ¿no? Bien, vamos a pasar, entonces, ahora al último músculo, que es el pronador cuadrado. Este músculo pronador cuadrado es este de acá. Este, acá es como una especie de cinta que va a ir alrededor de la muñeca, ¿sí? Este músculo pronador cuadrado se origina en la cresta lineal que está en la parte distal del cúbito. Se inserta en la superficie anterior distal del radio. Entonces, es como una venda alrededor de la muñeca. Está inervada por el nervio mediano y su función también es pronación, ¿no? Entonces, miren, ¿cuáles eran los cuatro músculos ahora del compartimento intermedio? Teníamos al flexor superficial de los dedos, al flexor profundo de los dedos, al flexor del pulgar y al pronador cuadrado, ¿sí? Pronador cuadrado. Bien, entonces, todos esos músculos son los que van a llevar a lo que es los movimientos que ya conocemos. Ahora, por encima de este compartimento intermedio es por donde pasan las arterias y venas, ¿no? Como ya habíamos hablado, la arteria brachial llega al antebrazo, ¿no? Por delante de la fosita del codo. Y en el vértice de esta fosa, o sea, justo cuando nosotros ya no tocamos la fosa, sino empieza el músculo, ahí se dividen sus dos ramas que son una para la parte radial y otra para la parte cubital, ¿sí? La arteria radial, ¿sí? Lo que hace es discurrir por toda la zona lateral del antebrazo. La mitad proximal va a estar por debajo del brachioradial. El tercio medial va a estar, se relaciona con el nervio radial. Y la parte distal de esta arteria con el tendón del músculo brachioradial, ¿sí? Pero lo único que yo quiero que aprendan es dónde se origina, ¿sí? Eso es importante. Ahora, esta arteria radial, cuando llega a la parte de la muñeca, ¿sí? Entonces, se puede encontrar gracias al músculo flexor radial del carpo. Justo porque muchas veces nosotros tenemos que sacar sangre arterial para medir, por ejemplo, una gasometría, y se saca de este punto, ¿sí? Bien, ahora, esta arteria radial penetra en la cara dorso lateral de la mano y de ahí va a dar varias ramas. Estas ramas son las que se pueden preguntar en su examen. Son la arteria recurrente radial, la arteria palmar del carpo y la rama palmar superficial. Bien, ahora, la arteria cubital es más grande que la arteria radial. Desciende por la parte media del antebrazo, abandona la fosa del codo justo por debajo del pronador redondo y llega a la mano a nivel del hueso pisiforme y va a dar origen a la retina cruflexor de la muñeca hormonal copalmar, como pueden ver acá en la parte inferior, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también más adelante. Las ramas, que sí son importantes, son la recurrente cubital, un ramo anterior, un ramo posterior. Varias arterias que ustedes pueden ver son arterias pequeñas que son ramos musculares. Y la arteria interiosa común. Ahora, lo que sí es importante. Va a haber dos pequeñas arterias del carpo que van a salir acá, ya a nivel de la mano. El ramo dorsal del carpo y el ramo palmar del carpo. De acá salen la arteria interosa posterior, la arteria interosa anterior. Y todas las venas usualmente van en el sentido contrario a las arterias, pero casi siempre se acompañan. ¿Sí? Muy bien. Y para ir terminando la clase de hoy, el nervio mediano, ¿sí? Inherva todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Entonces, abandona la posa del codo, pasando entre las dos cabezas del músculo pronador redondo. Justo a nivel de la zona próxima de la muñeca, este nervio, entre los nervios del músculo parma largo y el flexor radial del carpo, pasa y se vuelve más superficial. Sí, entonces a nivel de la mano prácticamente está debajo de la piel. Va a inervar a toda la piel de la base y de la palma de la mano. ¿Sí? Ahora, el nervio cubital, ¿sí? En el antebrazo va a dar ramos para los músculos, pero si nosotros nos acordamos, inerva solamente al flexor profundo de los dedos. Entonces, va a dar pequeños ramos, un ramo palmar y más un ramo dorsal. Este nervio cubital, más que motor, la mayor cantidad de sus fibras son sensitivas, ¿sí? En cambio, la del nervio mediano, que es netamente muscular, es la que permite el movimiento. Por eso, de la mayor parte de los músculos. Ahora, el nervio radial se divide en dos, justo por debajo del músculo bractor radial. En un ramo profundo y en un ramo superficial. El ramo profundo es motor, ¿no? Pasa entre las dos cabezas del músculo supinador y es para, ojo, para los músculos del compartimento posterior. El ramo superficial es sensitivo, por eso es que el nervio radial no inerva a los músculos del compartimento anterior, ¿sí? Este nervio radial, entonces, va lateralmente y luego se va hacia la parte posterior. Bien, entonces, con eso terminamos el compartimento anterior del antebrazo. Bueno, la próxima clase, el día lunes, bueno, el día nos falta, el día viernes tenemos clases, ¿no? Entonces, ahí vamos a complementar y vamos a terminar el compartimento posterior del antebrazo. Vamos a hablar sobre el brazo, ¿no? Y yo creo que hasta esta semana terminamos todo el temario, que es poquito, del examen final. Así que, bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Háganmela saber, por favor. Doctor, una pregunta, perdón que no había escuchado, sobre la tarea de qué músculos dijo que era. Como es para el día lunes, de todo el miembro superior, ¿no? Ustedes agarran la tablita y pueden poner ahí, por ejemplo, brazo. En brazo, entonces, ponen compartimento anterior, compartimento posterior. En compartimento anterior, ponen, ¿no? Se divide en tres planos. Plano superficial, plano profundo, plano intermedio. Y ahí ponen en el plano superficial, tal músculo, tal músculo, tal músculo. Y su origen, su inserción, su innervación y su función. Eso sería, entonces, la tarea. ¿Algo más? Bien. Si es que no tienen, entonces, ninguna otra pregunta, en eso quedamos. Nos vemos directamente, entonces, el día viernes para terminar el contenido. Y así tengan ustedes, miren, prácticamente tres semanas para estudiar, que es poco. En las clases prácticas vamos a, como les digo, vamos a hacer práctica, pero también vamos a repasar sobre esta parte. Cosa que ustedes saquen buenas notas en la teoría y en la práctica y no tengamos, entonces, ningún problema. Bien, entonces, como les decía, si no tienen más preguntas, nos vemos directamente el día de viernes. ¿Sí? Que tengan muy buenas tardes y nos vemos, entonces. Gracias, doctor. Nos vemos. Listo. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Listo. 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 Listo.